¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Es el narco paramilitarismo, narcotráfico, que ha infiltrado todas las instituciones en Colombia, todas, en más de 60 años infiltradas. Nombran jueces, senadores, diputados, gobernadores, fiscales, presidentes. Presidente. Bueno, la burguesía vive de eso, del narcotráfico. En Colombia no había ocurrido nunca. No había habido un gobierno que enfrentara el narcotráfico. Viene el presidente Petro y comienza el decomiso, la incautación de droga, de submarinos, de políticas propias. Para el combate contra la droga, ¿a quién afecta? A la oligarquía colombiana, que ha vivido de eso. Que alertamos. Es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. Muy, pero sin nosotros querer meternos en asustos internos. Pero ellos están al lado. Y se sienten guapos. Por eso los ataques en Táchira. O en la frontera, pues. Lanzando granadas. Porque se sienten guapos. El fiscal nunca los va a acusar a ellos. O el Tribunal Supremo no los va a acusar a ellos. Narco paramilitarismo. Narco paramilitarismo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.